La India celebró este viernes su 69 Día de la República, fecha en la que se conmemora la aprobación de su Constitución, con un gran desfile civil y militar que ha tenido este año como invitados especiales a los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN. Nueva Delhi volvió a convertirse en el escenario para que la India exhibiera su armamento con un gran desfile militar, al que asistieron los miembros del Gobierno, del Parlamento y del máximo órgano de justicia, así como representantes del cuerpo diplomático y responsables de organismos internacionales. Otras ciudades como Calcuta también se unieron a las celebraciones de la fiesta nacional. A la exhibición militar de la capital le siguió una cabalgata con escenarios móviles en los que se podían ver diferentes escenas típicas de los diversos estados de este país de más de 1.250 millones de habitantes. Los dirigentes de los países ASEAN aprovecharon su presencia en Nueva Delhi para celebrar el jueves una cumbre conmemorativa de los 25 años de relaciones entre el organismo y la India.